En el depósito de locomotoras San Juan, Línea General Belgrano, estamos viendo locomotora Alco RCD 35, 67, 69, a punto de partir con un carga a Cachal. Locotractor Coqueril 100820, con modificación de visera sobre el lado izquierdo. Vista de la visera, que no es original de este locotractor. Vista de instalación del depósito, con cuatro troneras. Carga preparado para salir a Cachal. Cachal. Se fueron a Pupers y de otras cosas. Salida 18.45 Salida 18.45 Salida 18.45 Salida 18.45 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.